Todos por un nuevo país. En el marco de una nueva jornada del presidente de las regiones, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo se trasladó hasta Paraguachón, en la zona de frontera con Venezuela, para escuchar las inquietudes de los empresarios de la localidad. Un grupo de funcionarios de la entidad, encabezados por el presidente de Banco Oldex, Luis Fernando Castro, sostuvo un encuentro con representantes del comercio, tanto de esta población como de Maicao. El banco lo que puede hacer es sacar una línea de crédito que recoja las necesidades para esta región, ya sea en capital de trabajo, para consolidar deudas que ya tengan, para una actividad, si hay que invertir en algo que necesitan más de un año, dos o tres años, nosotros podríamos hacer un convenio con el Fondo de Garantías para aumentarle las garantías a los intermediarios financieros, para que la línea que saquemos para hacer corregimiento y para el municipio o para la región afectada tenga una mayor cobertura en garantías para el sector financiero, para que eso estimule el préstamo a los empresarios. En la jornada participaron el alcalde de Maicao, el gobernador de La Guajira, el director de la DIAN y representantes de La Polfa, entre otros. El propósito era venir a escuchar a todos los empresarios, comerciantes afectados por el cierre de la frontera. Así como atendimos Cúcuta, vinimos a darle la cara a estos empresarios. Y salieron varias iniciativas y tenemos que atender temas muy concretos. Por ejemplo, el gobernador nos ha manifestado que hay una caracterización de un gremio de transportadores que están afectados por el transporte del combustible y quieren sacar una línea para chatarrizar unos vehículos y al mismo tiempo recomponer ese parque automotor. Vamos a aprovechar una línea que tenemos en convenio con el Ministerio de Transporte para darles acceso a crédito para que se cumpla ese propósito. Todos por un nuevo país.